...concretas, 33 por hora mínimas, 15 a 5 millas por hora de viento para mañana, 44 como la máxima, y los vientos nos vamos a esperar más fuertes, de 45 a 5 millas por hora, y mejor posibilidad de agua miel. El pronóstico nos está indicando que la temperatura también va a estar de pinta, que puede ser en los bajos a mediados, 40, y luego aún más frío para el máximo, y la temperatura mínima, como la temperatura mínima, como la temperatura mínima, Andrea... ...en la ciudad de Clovis. El horario será de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Usted podrá presentar pasaportes, matrículas, consulares, registro del nacimiento de sus hijos y el trámite de pobre ciudadanía. Si tiene cualquier pregunta, llame al consulado al teléfono 535-247-21.